Hola, Pinkies del Mundo. Bienvenidos hoy al canal, yo soy Hei Gritter y esta es mi Pinkie. Yo soy Montse del canal Love for Pink. Y vamos a hacer un jueguecito. Salsante, salsa. Sí, sí, sí. Tenemos en este precioso vaso de la Pinkie, de la Pinkie, o sea, en este precioso vaso de la Pinkie. No, va, dilo tú. Bien, no, dilo tú. Hemos puesto 15 nombres cada una. Vamos a hacer 5 tandas de 3 nombres. ¿Con quién pasarías una noche de pasión? ¿Con quién te casarías? ¿Y a quién matarías? Aquí vamos a hacer 5 tandas y en su canal vamos a hacer las otras 5 tandas. O sea que tendréis que pasaros por su canal para ver la segunda parte del vídeo. Y vamos a empezar, ¿no? Venga, venga. Vamos a sacar 3 nombres. Miare, Hei Gritter y Luzu. Qué difícil, ¿no? Es que no sé si pasar la noche de pasión con Miare o con Luzu, porque conmigo no. O sea, aquí pasaría la noche de pasión con Miare y me casaría con Luzu. ¿Y te matarías a ti misma? Me mato a mí misma. Pues yo... Es que casarse conmigo tiene que ser muy complicado. Carlos, un beso, cariño. ¿Me casaría con Hei Gritter o...? Tendría una noche de pasión con Luzu y mataría a Miare. 1, 2 y 3. Tenemos a... Fernando Jasso, el hermano de Judith. Alrubius. No necesita presentación. ¡Pelías que poner alrubius! ¿Y Carla Lauvalo? Mato a Carla porque... Muy divertida, Carla. Sí, pero es una chica, entonces... Bueno. Tendría una noche de pasión con Fernando y me caso con el Rubius. Y tiene una explicación. No sé con quién casarme. Es que es muy difícil, hijo de... Mira, yo me caso con Fernando porque conozco a sus padres y yo sé que me caen muy bien. Así que yo tendría unos grandes suegros, ¿vale? Los suegros. Y una cuñada genial, ¿eh? Judith, un beso. Tendría una noche de pasión con Carla porque es muy divertida y seguro que me lo pasaría muy bien, muy apasionada a ella. Y mataría al Rubius. ¿Tú no quieres competencia? Se ha visto claramente. Ha salido Hachi, Tuma y Dalaj. Yo tenía una noche de pasión con Tuma. Me casaría con Hachi. Es que no puedo ser objetiva con Hachi porque... Y mato a Dalas. Me gusta mucho Dalas, pero es que entre nosotros dos... Lo ves, ¿no? Es competencia. Pero que no es por eso. Es que yo con Dalas estaría todavía discutiendo. Yo no. Yo mato a Hachi, lo siento mucho. Pero ¿por qué metas a Hachi? Porque es mujer, entonces, claro... Lo siento, ¿vale? Yo las mujeres las quiero mucho como amigas, pero ya está. Entonces, siendo realista... Siendo realista, ¿vale? Pues, lo siento, mataría a Hachi. Tendría una noche loca con Tuma. No sabes, los tontas, los tontas. Y me casaría con Dalas porque es... Y ahora no es por el dinero, ¿eh? Yo lo digo yo que no es por el dinero. Es porque... Está en Love de Dalas. Uno, dos y tres. Iván Solé, Pinky, o sea, yo. Y Silvia, dale tu di. Vale, pues tengo muy claro con quién va a salir a la noche de pasión. Con Iván. Me caso con ella, por supuesto. Lo siento, Silvia, pero te mato. Pues yo voy a ser un poco egoísta y voy a matar a Silvia. Me voy a casar conmigo misma porque más feliz no voy a ser, ¿vale? No, es broma, va. Me voy a matar a mí. Porque, sí, porque hay que ser buenos en esta vida. Y ya me he pasado de ser mala. Tendría una noche de pasión con Silvia y me casaría con Iván. Uy, Albert. La chiquitina. Y Germán. Oh, qué claro. ¡Hostia! No puedo casarme y tener la noche de pasión con Germán y matar a los otros dos. Bueno, no. Mónica. Lo siento, Mónica. Es que es Germán. Tienes que elegir. Buah. La noche de pasión con Germán. ¿Y a quién mato? ¿Alber o a Mónica? No, no voy a matar a Mónica. Porque amo a Mónica. O sea, que... Y con la chiquitina me caso. Y lo siento, Albert. Y Albert. Adiós. Todo esto que conste que a mí me gustan los hombres. Pero... Yo tengo una noche de pasión con Albert. Me caso con Germán. Y lo siento, Mónica. Pero... Pero te tengo que matar a ti. Y hasta aquí la primera parte del vídeo. No os perdáis la segunda parte del vídeo porque quedan 15 nombres. Y bastantes salseantes, por cierto. Bastantes salseantes. Pero tendréis que verlo en su canal. Así que os dejo por aquí el enlace a su vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dale al like. No olvidéis suscribiros a nuestros canales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.